Y para todas las románticas y románticos Los relámpagos del Yaiba Llegando a tu corazón ¡Sí! 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 He decidido alejarme Por temor a enamorarme Porque tuve que verte, conocerte fue pecado Mi corazón late fuerte Cuando te tengo a mi lado Te juro que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro ¿Quién más me sigue escuchando? Está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Te lo dijiste en tu aquel día Y una duda ocasionaste Dime Si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que sí Y me vuelva un loco por buscarte Aunque me digas que no Y me dedique A olvidarte Y suena Y dice juntos A Maxi, Javier Y J.C. Los relámpagos de Chalpa Empezar tu sueño ¡Cumpita! He decidido alejarme Por temor a enamorarme Porque tuve que verte Conocerte Fue pecado Mi corazón late fuerte Cuando te tengo a mi lado Te juro que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro Que más me sigue gustando Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Dime Si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte Y vaya un saludo grande Para las redes de mujeres De Gura Gautín Que nos apoyan Y nos siguen, Jopita Y seguimos enamorando corazones Por todo Chile, Jopita Con los relámpagos de Chalpa Y la comuna Gura Gautín, Jopita ¡Eso! ¡Eso, Javierito! ¡Póngale ritmo! ¡Póngale ritmo! ¡Te saludamos! A la Ocano Victoria Los Ángeles Y para toda mi gente De Montián y La Gupita Para que baile Con ritmo y sabor De parte de los relámpagos de Chalpa De la Rúmula De Gura Gautín, Jopita Es tan prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día Y una duda ocasionaste Dime Si en otra vida me amaría Y ya no vuelvo a molestarte ¡Suscríbete!